Hola, Ortera. En este vídeo te voy a enseñar cómo saber qué estructura tiene su suelo. Y para empezar el vídeo he venido a este lugar. Es de una cooperativa de unos amigos. Empiezan ahora. Aquí vamos a proyectar un huerto mandala. Y esto ya lo veréis más adelante. Y lo primero que quiero saber es qué tipo de suelo tengo aquí, cómo está de materia orgánica, el contenido de arcilla que tiene, para saber qué intervenciones serán las oportunas para empezar a evolucionar este suelo a algo que nos interese en el huerto. Vamos a verlo. Bueno, ya lo tenemos. Vamos a buscar las otras muestras. Bueno, estamos en otro espacio distinto. Este es un espacio en el cual voy a iniciar un proyecto de huerto comestible para el diseño en permacultura. Está en la zona de sal. Aquí la tierra está... Esta es la zona de huertas tradicional de este municipio y de la zona de Girona. Es una zona de alto valor ecológico. El suelo aquí es muy rico. Y voy a tomar la analítica aquí de este suelo, que en principio, aparentemente, es muy arenoso, pero que veremos qué nos dice el análisis de la estructura. Bien. Hemos venido a este otro lugar. Está al lado de mi huerto. Aquí los jabalís están viniendo cada día a remover el suelo. Encuentran raíces, encuentran lombrices y me están haciendo el trabajo. Hay un principio en permacultura que dice que el problema es la solución y en este caso ellos me están removiendo el suelo y de aquí me va a ser muy fácil coger muestras, por si no, ya veis cómo está todo. En este punto os tengo que decir que para coger una muestra es importante cogerla de los dos primeros horizontes del suelo. Esto es de los primeros 20 centímetros, más o menos. Como que los jabalís aquí ya me lo han removido, esto será suficiente y no tengo que hacer más. Y vamos a ir ya al último lugar donde vamos a coger muestras para ver la estructura del suelo. Ahora hemos venido al huerto mandala de mi hermano, está cerca del mío. Ya lo habéis visto en el tour, hicimos el primer tour hace unas pocas semanas de este huerto y aquí me interesa mucho conocer la estructura del suelo por una buena razón y es la siguiente. Aquí es donde grabé el vídeo sobre regeneración de suelos, te pongo aquí arriba el enlace. Y este suelo en principio estaba mal. Y una cosa que hemos empezado a observar es que los bioindicadores en los bancales y en los caminos han empezado a cambiar. El simple hecho de crear estos espacios, de que el riego sea distinto, de que haya unos cultivos u otros, está afectando ya la evolución del suelo en diversas direcciones. Y este bancal en concreto, apenas hicimos esto para plantar cada haba y después mi hermano añadió arena encima. Entonces, quiero ver la estructura que ha quedado a partir del suelo malo que había, por decirlo de algún modo, y ver qué estructura tenemos aquí debajo. Normalmente esto que estoy haciendo ahora lo haría con un pico o con una azada, ¿vale? Pero tengo la lesión en la mano y aquí uno hace lo que puede. Y bueno, ya tenemos un poco hecho el... ya he cogido un pote pequeño a propósito y lo que voy a hacer también a continuación va a ser coger una segunda muestra en el camino para poder comparar. En este caso ha habido esta aportación de arena y esto obviamente afecta, afectará al resultado de lo que nos va a salir, pero me interesa también conocer el nivel de materia orgánica. Ahora tomaré la otra muestra y nos vemos al final del vídeo. Bueno, ya tenemos todas las muestras para mirar la estructura del suelo. Tenemos las dos que hemos tomado, he tomado dos al final, en el suelo de la cooperativa. Tenemos la del suelo del huerto de sal, donde voy a hacer el bosque comestible. Tenemos la que ha sido removida, la tierra del campo de aquí al lado, removida por los jabalís. Y por último tenemos estas dos del huerto de mi hermano, del mandala, donde estamos empezando a regenerar suelo. Una del interior de bancal, donde hicimos las habas sin labrar. Y otra del camino, pues tal como estaría si no hubiéramos hecho ninguna intervención. Aquí tenemos toda la información sobre la estructura del suelo, pero no está ordenada. Para ordenarla lo que vamos a hacer es llenar los potes de agua. Y esta es la razón por la cual os decía que hay que llenarlos hasta la mitad de tierra. Esto es importante. También es importante recordar que en la muestra de suelo de sal, que es esta, Salt es un municipio, había una piedra, ya la he quitado, porque veréis ahora hay que remover el agua con la tierra y acabar de llenar. Y si tienes piedras, objetos grandes que hayan caído con la muestra, vas a romper el cristal y vas a tener más trabajo innecesario. Acabamos de llenar aquí. Y ahora para ordenar esta información acerca de la estructura del suelo en cada una de las muestras, es necesario remover el pote. Yo esto en los cursos, en los cursos de huerto ecológico, esta práctica la hacemos siempre, en los cursos de permacultura también. Y normalmente es importante que esto repose una hora. Una hora porque doy los cursos en sesiones de hora y media y me pasa que necesito tener tiempo para que esto repose, pero no tengo más. Aquí, como que estamos en un vídeo, yo esto lo voy a venir a grabar al cabo de dos o tres horas, porque habrá reposado bastante. Ya no voy a intervenir más en este vídeo, lo veréis al final del vídeo. Y entonces veréis que se ha organizado, según la granulometría, todo lo que contiene el suelo. Y lo más importante, vamos a ver el contenido en materia orgánica, que se puede apreciar a simple vista. Y en el próximo vídeo, que te pongo aquí el enlace, voy a analizarlos, será en el directo y allí veremos cómo está cada suelo.